Yoni es el primero Tú dices Yoni Primero soy el uno Oíste cuenta lo que dicen mi gente Que los telefanteros no te dan preguntas Y que juegues Ay Ay Oye que me vea Oye que me vea Yoni es fortuna Es lo que se llama Changueo, changueo Es paqueteo 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 Ay Ay Es paqueteo 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 ¡Lo dimos cuenta! ¡Que no pudo ver a Farnatón!